Ayer tu reclamo urbano nos llevó a la zona del Huayco, zona norte de la ciudad, donde varios vecinos están preocupados por el estado de la plaza del Huayco 2. Recordemos que el Huayco es un barrio que ha crecido muchísimo en estos últimos años. Hay aproximadamente 2.000 familias viviendo, de acuerdo a la última entrega que hizo el IPB, de 500 casas. Claro, y esta es la placita del Huayco 2. La placita del Huayco 2 al principio la mantenían algunos de los vecinos, pero claro, después se cansaron, no tenían los elementos para mantenerla y se encuentra en ese estado. En esa placita todas las tardes van los niños a jugar y no tienen ni un jueguito, ni un tobogán. Yo me acuerdo del Subivaca. ¿Te acuerdas lo lindo? Es parte de tu infancia. Tranca balanca. Tranca balanca. La columbia. La placita de tu barrio es algo, no sé, que disfrutás mucho con los solos. ¿Cómo era el paladero? El paladero. Paladero. Bueno, primero no tienen, digamos. Hoy se le haría horrible decir eso, pero bueno, no tienen ese jueguito. Claro. Y además de no tener los juegos, la plaza se presenta en este estado, lamentable realmente. Hablamos con los vecinos y decían lo siguiente. Es una vergüenza. La verdad que vinieron la última vez, no sé, hace un año a limpiar. Fueguina era, cortaron el pasto, todo, dejaron ellos los amontonados en la plaza, los que limpiaron en las esquinas y desaparecieron. ¿Vos me estás diciendo que, por ejemplo, eso que vamos a ver ahí, eso, lo dejó la gente que vino a limpiar? Exactamente, ellos mismos. Cuando fue la inauguración del colegio, fue la última vez que vinieron a limpiar, que fue en marzo, abril, más o menos. Así que vamos a cumplir un año en cualquier momento. Tal cual. Cuando vino Urtubey, se hizo toda una limpieza, un lavado de cara y al final dejaron todos los bultos, que eso hizo que se llene de yuyo, que se llene de escombros. Porque los chicos que vienen, no, es que vienen los chicos a retirar los escombros y lo dejan ahí, cosa que no se puede estar controlando en la madrugada, en la noche, porque nos levantamos y está todo cada vez más bulto. ¿Cuántos años tiene la plaza? Dos años. Dos años. ¿Cuántas veces se le hizo mantenimiento? Dos. En dos años, o sea, un mantenimiento por año. Por año. No estamos bien. No, para nada. Después pasaron también las máquinas por las calles, como para emparejar las calles, y también amontonaban eso ahí en las esquinas, todo. ¿Ustedes intentaron hacer algún reclamo? ¿Llamaron a alguien? Sí, sí se hizo en otras, se hizo en otros canales, es más, nosotros limpiamos varias veces porque nuestros hijos suelen jugar acá, pero hay cosas que no se puede hacer por nosotros mismos, por ejemplo, los escombros que hay alrededor, no los podemos levantar nosotros, necesitamos máquinas. Los yuyos están muy altos, ¿podemos hacer una prueba con Viola? ¿Viola es? Sí, Viola. Bueno, lárgame la Viola, sí, a ver Viola, ahí va Viola, querés llevarla vos con la correa y hasta dónde puede ir Viola, hasta dónde la divisamos a Viola, mira esto, ahí va, mirá, va Viola, la pequeñita, y Viola se quede, mete, que le da miedo, y ahí ya la perdemos a Viola, ya la perdemos a Viola y no sé si la perdemos a la señora, ¿no? Vení, volvé, volvé por las dudas, volvé, claro, es complicado, pobre Viola, contame, ¿cuál hacen los chicos para jugar acá? Directamente no juegan, y la otra que tenemos peligro de que haya bichos, arañas, lacranes, hasta víboras se encontró en los bordes de las plazas, es más, dijeron que le iban a poner juegos a la plaza y no le pusieron juegos, nada.